Hola amigos, muy buen día, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar una secuencia de dos cilindros A más B más B menos A menos Los dos cilindros, pues es un cilindro A y un cilindro B Y va a estar compuesto de cuatro sensores que tenemos aquí al costado Los sensores del inicio de carrera del cilindro A van a ser SD1 y SU1 Y los del segundo cilindro, el cilindro B, el inicio de carrera va a ser SD2 y el SU2 La programación va a ser para cuatro serenoides, dos válvulas biestables Cabe recalcar que podemos hacer con monoestables En este caso van a ser dos válvulas biestables y tenemos el botón de forward y un botón de stop Entonces vamos a correr el programa, déjenos muestro lo que es el circuito normal Ok, entonces aquí tenemos lo que es nuestro circuito electroneumático En esta parte, la parte neumática, pues tenemos lo que son las dos válvulas En este caso son dos válvulas biestables, ok Cada una compuesta de dos serenoides, de Y1 y Y2 Y tenemos la siguiente válvula, que va a ser el serenoide Y3 y Y4 Y1 y Y2 van a ser para el cilindro A Y Y3 y Y4 van a ser para el cilindro B También hay un sensor de inicio de la carrera y un final de la carrera para el cilindro A Y hay otros dos sensores para lo que es el cilindro B Marcando igual su inicio y su final Tenemos aquí pues esta, son los cables eléctricos que irían conectados hacia el PLC Y pues que harían lo que sería la energía para que neumáticamente En esta parte, pues mecánicamente la presión cambie Neumáticamente salgan o regresen los cilindros Entonces, nosotros para poder empezar lo que es la secuencia Que tenemos aquí, entonces Los dos cilindros son los que los pueden sacar Nosotros aquí pues nos vamos a enfocar con uno nomás Porque es el graps, pero bueno, los tienen mucho que ver En este caso, pues va a ser salir al cilindro A Nosotros aquí podemos arrancar lo que es nuestro programa Voy aquí a regular la velocidad de los cilindros Para que ustedes puedan visualizar Cómo es el seguimiento Entonces, aquí me falta darle error Y aquí vemos que sale Nuestro cilindro Ok Entonces, ¿quién hizo salir al cilindro A? El CD1 Entonces, el CD1 yo ya lo tengo aquí marcado Ok, y así sería el cilindro A Por eso viene marcado con A más Entonces, si nosotros seguimos Aquí abrimos para que nuestro cilindro regrese Vemos que va a tocar al segundo sensor Aquí lo va a parar Entonces, el cilindro B salió Por eso viene B más Pero, ¿quién lo hizo salir? Lo hizo salir S1 Como lo hizo salir S1 Lo que yo voy a despectuar aquí es poner S1 Que es el que hace salir al cilindro Al cilindro B Ok Si nosotros volvemos aquí Abrimos el paso El cilindro B al momento de salir Va a hacer que toque al sensor del final de la carrera Que está con él Entonces, ahí lo que va a pasar es que Tocó a ese U2 ¿Y qué hizo ese U2? Hizo regresar el cilindro Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí Es poner que el que lo hizo regresar es S1 Ok Ya terminando Nosotros aquí volvemos a Vemos que regresa Y antes de que regrese Ustedes chequen que va a hacer que Toque a ese D2 Y ese D2 es el que hace regresar al cilindro A Y pues ya regresando al cilindro A Nosotros podemos abrir también aquí Y tocaría a ese D1 Y ese D1 pues ciclaría lo que sería la A Entonces ahí ya tenemos lo que es la secuencia De estos dos cilindros Y aquí podemos efectuar todo lo que son Entonces, viéndolo así detallado paso a paso Pues podemos empezar a efectuar lo que es la programación Entonces Vamos a la programación Ok En esta parte de la programación Vamos a A borrar el objeto Y vamos a empezar con Añadir un objeto Aquí lo ponemos en el CFC Y ahí tenemos la programación O sea, aquí lo único que vamos a hacer es Borrar la transición No tengo acción al comienzo Ahorita lo añado Y aquí nosotros pues Vamos a añadir el botón de Forward Antes quiero decirles lo de las variables Que vamos a declarar Entonces Tenemos los dos botones El de Forward y el de Stop Y tenemos lo que son los cuatro sensores Ok Que ahorita se los mostré Y tenemos lo que son los cuatro selena a veces Y las dos lámparas Ok Entonces Ya podemos empezar lo que es la programación Entonces Esto no lo puse Pero pues tiene que empezar con un botón de Forward Ok Y vamos a añadir el paso siguiente En esta parte de aquí Voy a dejarlo sin acción también A lo mejor más adelante puede que una modificación Ahorita le agregue algo Y pues nosotros empezamos aquí Viendo nuestro Acuérdense que en las transiciones Son todo lo que son los sensores O botones Y en En las condiciones Entonces aquí solamente Vamos a poner a SD1 Ok Entonces los sensores van en las transiciones Y Yo no puedo poner a más en el Yo no puedo poner a más en el En el circuito Realmente cuando hace que salga el cilindro El que se activa es Y1 Ok Entonces Se activa Y1 Y aquí en esta parte Nosotros lo que vamos a hacer es Es que cuando llegue a S1 Lo que sigue Es hacer que el cilindro El cilindro que salga Entonces el Freno de aquí hace que el cilindro que salga es Y3 Y aquí yo voy a poner A Viendo nuestra tablita Para no pensarle mucho Va a ser La siguiente condición Es ECU2 Aquí ponemos ECU2 Y el que nace que Regrese nuestro cilindro Ve Pues el sensor ECU2 Pero Aquí va a ser Y4 Ok Y en esta parte Si seguimos con la programación Vamos a agregar lo que es la condición Y aquí vamos a poner Al siguiente Entonces va a ser SD2 Va a ser SD2 Y va a regresar al cilindro A Y quien hace regresar al cilindro A Es Y2 Ok Y cuando esto va a tocar a SD1 Y SD1 Va a ciclar Entonces Ya tenemos la programación hecha Yo me voy a regresar al paso 2 En lugar de a INIT Para que esto se haga cíclico Ok Aquí le vamos a dar Step Igual Y ya tenemos terminado el programa Entonces Aquí lo que vamos a hacer es cargar el programa Damos login Ya empiezo A estar aquí nuestra Nuestra etapa 0 Le vamos a dar run Nos vamos a ir aquí al tablero Que ya tenía yo creado Lo voy a Y aquí ya tenemos nuestro tablero Está un poco grande el tablero Pero bueno Creo que ahí se puede observar ya bien Y vamos a ver lo que es el paso a paso Entonces ahí ya SD1 aquí ya está activado Ok Y SD2 también Nomás que acuérdense que Grabset va de paso a paso Entonces no puede afectar los dos graves Tiene una secuencia Entonces lo que vamos a hacer es Presionar el botón de Forward Ahí sale mi cilindro A Ahí podemos ver un poquito Ahí va el paso Grabset se sigue efectuando Y hace lo que es el corrimiento Ok Entonces ahí está Ahí podemos verlo un poquito mejor Más detallado Y se hace lo que es la programación Ok Entonces cuando toque SD1 Regresamos otra vez al comienzo Al paso 2 Ok Entonces la programación se está efectuando Seguen bien que Y4 es el que hace regresar al cilindro B Y Y2 Va a ser el que va a hacer regresar al cilindro A Y1 es el que hace salir Aquí cambia la posición neumática Ok Aquí el aire es el que está empujando Ok Y ahorita que haga el cambio Este aquí va a salir el aire Cuando lo hace más fuerte Indica que hay más aire Ok Y bueno Esa sería la secuencia Voy a agregar nomás la lámpara Y el botón de Stop Ya para terminar este video Ok Ahí tenemos Podemos variar la velocidad Y lo único que vamos a hacer aquí Es poner la lámpara En esta parte O sea la acción Vamos a poner lámpara verde Lámpara amarilla Perdón Es la que está aquí Y aquí yo voy a utilizar un set Porque yo aquí utilizo un set Porque el set lo que me dice Es que va a durar mucho tiempo Va a estar todo ese tiempo encendido Entonces aquí voy a poner lámpara verde Ok Entonces aquí voy a utilizar un set ¿Qué quiere decir eso? Que la lámpara verde Va a estar encendida Todos los pasos Que se efectúa Entonces pues La diferencia entre la N Y la S Y la R Se va a acompañar el reset Entonces va a estar pendiendo Todo esto Cuando yo no quiero que esté La lámpara verde Enseñida Cuando esté en el paso inicial Ok Entonces voy a poner una R Y le voy a poner la lámpara verde Ok En esta parte también Yo lo que les quiero comentar Es que Yo voy a Cuando presione el botón de stop Que lo tengo que añadir en todos los pasos El botón de stop Y nos vamos a regresar siempre a Inet Ok Que es nuestra etapa 3 ramas paralelas Y ya no es para terminar Aquí solamente lo que voy a poner Eso será en acción Y en esta parte Que me hacen regresar a cada cilindro Es Y2 y Y4 Entonces al momento de poner Y2 y Y4 Y regresarme a Inet Pues lo que voy a hacer es que los dos cilindros se regresen Ok Entonces ya nomás sería poner esta parte Eso es la acción Y pongo Y4 Vamos a correr Ahí está Y2 y Y4 No afecta nada Si empiezan a Inet Ahí nomás lo que yo estoy haciendo Es que Si están regresando Puedo poner un calificador de pulso Para hacerlo nomás un momento Y ya que esto funciona Entonces aquí nomás Verificar que ya hay una lámpara Amarilla Yo puse una amarilla que no está en funcionamiento Y ahí empecé Lo que yo puedo hacer Ok Entonces Es el programa ya terminado Podemos ver aquí lo que es el El de control Ahí está funcionando mi graphset Ok Hay una secuencia Ok Nos regresamos al inicio Aquí la variable es la que está funcionando Pero este paso no está activo Acuérdense que está ciclado del 2 al 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 número 6 Solamente cuando yo presione el botón de stop Que está en esta parte de aquí Ahí está funcionamiento en verde Cuando yo presione stop En cualquier de los pasos Me regreso a Inet Y se activa Y2 y Y4 Bueno espero les haya gustado mi video Suscríbanse a mi canal Saludos Bye Bye